El presidente de Credos, Iván Madero, anunció el seguimiento que como corporación han llevado a cabo en el marco de los comisos electorales, que tendrán lugar el próximo 29 de octubre. Credos ha destacado un ejercicio de seguimiento y observación a los riesgos que corren las comunidades y los candidatos y candidatas en el proceso electoral. El año, hace cuatro años lo hicimos, en la campaña electoral a presidencia también lo hicimos y bueno, esta no es la segunda, esta es la segunda ocasión en que nos pronunciamos frente a estos riesgos a la democracia y al ejercicio electoral. Nos hemos estado comunicando con las autoridades locales, departamentales y nacionales, donde hemos manifestado nuestra preocupación y los riesgos que corren los candidatos y candidatas acá en la región del Madrid. Habló sobre las afectaciones principales que tienen algunos candidatos, tanto a la Alcaldía como al Consejo de Barranca Bermeja, donde priman amenazas a la vida y prohibición a realizar campaña y visitas políticas a ciertos lugares rurales y asentamientos humanos. Fundamentalmente es la amenaza a la vida por parte de actores armados, en este caso en particular las autodefensas gaitanistas de Colombia y el Estado Mayor Central de las FARC-EP. Igualmente es la estigmatización por parte de otras campañas y candidatos opositores, si podemos llamarlo así. Igualmente las amenazas o señalamientos por las redes sociales y la limitación de acceder a las zonas rurales o a las zonas populares en las cabeceras municipales. Finalmente hizo un llamado de atención a las autoridades competentes a poner en cintura a la delincuencia y ejercer control sobre grupos armados que por medio de intimidaciones buscan alterar los resultados electorales. Hoy se superan los 100 asesinatos aquí y todavía el año no ha terminado. Se han superado las cifras del 2022 como tal. Igualmente el desplazamiento silencioso. Credos ha registrado y acompañado en una estrategia que tenemos de ruta de vida alrededor de unas 20 familias en este semestre, en este segundo semestre del año. La corporación aseguró que seguirá de cerca el desarrollo de esta temporada electoral y que están atentos a denuncias por parte de la ciudadanía y actores políticos.